Música Bueno, ¿de dónde sos saliendo? De Colombo, Buenos Aires ¿Cuánto hace que compras el bingo Megasurteo? La primera vez ¿La primera vez que compras el bingo Megasurteo? Impresionante, ¿por qué lo compraste? ¿Quién te contó? ¿Quién te convenció? ¿Cómo lo descubriste? El bingo de crema ¿Qué te dijo? Comprá que esto es un bingo de crema Que vas a ganar Y bueno, y ahora tenés que ¿Festejás? ¿Ya compraste el 21? Sí, ya lo compré Impresionante, ¿quiénes te acompañan aquí? Mis primas, Alicia y Mari Bueno, mirá vos, primera vez que compras el bingo Megasurteo, ¿qué te parece el predio? La gente, la noche Y ahora vas a recomendar a más gente, ¿no? Obvio, sí, sí Bueno, felicitaciones Y a festejar luego con Colombo, ¿eh? Gracias, gracias ¿A qué te dedicas? En la municipal En la municipalidad, bueno, ya saben que si van por ahí por Colom Pasan por la municipalidad Y la van a saludar a Adriana que va a estar con una sonrisa así de grande Ya sacamos la foto, chicas Muchas gracias Muchísimas gracias A vos, ¿eh? A vos, Adriana, a ustedes, a tus primas Bueno, acá se van las primas ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, Gonzalo Venga un poquito más para adelante Así la cámara nos ha tomado en este momento En vivo estamos para todos lados ¿Me dijo su nombre? Bien, Gonzalo ¿De dónde viene usted? De Villa Constitución Fue uno de los primeros ganadores de la noche ¿Qué sintió la emoción? ¿Cuánto hace que compre el mismo a la sorteo? Bueno, hace dos años ¿Dos años? Feliz ahora, me imagino Claro, con más razón Claro que sí Que más feliz llevar a la cuesta Pero no, no, no Lo necesitaba y está bien Seguro que viene bien ¿A qué se dedica usted, Luis? Bueno, yo soy pintor y a la mil Pintor y a la mil Si uno necesita un pintor y a la mil Acá está el número uno Y que ahora va a llegar el solito El tipo con todas las herramientas De esta manera, señor Reconoce todo el público Es una granada de la multitud Lo está aplaudiendo al señor Eso sí Mirá, mirá 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 A ver, acá está la vendedora Que dice Yo se la vendí también Por supuesto ¿Su nombre? Mirá 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 Dos años me dice Que va comprando El bingo en el azoteo La última pregunta ¿Lo va a comprar de nuevo? Sí ¿Ya compró el que viene? Ya está ¿Y me va a recomendar un amigo Que tiene que comprar El bingo en el azoteo? Sí, ya Ya tengo dos Para que compro Impresionante ¿Con quién vino Luis? Vino Mis señores A disfrutarlo En familia Y seguramente Al regreso a Villa Constitución A festejar Bueno, sí Gracias Gracias por todo Bueno La palabra de un emocionado Ganador de Villa Constitución Miguel Bueno, el vasco ¿El vasco qué? ¿Qué vasco? ¿El vasco qué? ¿Hombre? 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 Vasco, no te prendas? Me pregunta a mí Tiene que saber Bueno, Maurito Aquí tiene la llave Vení, vení Vení La foto, foto La foto Foto, foto De rigor La llave Te ganaste un auto ¿Qué te ganaste un auto, hermano? ¿Qué te ganaste? ¿Un Onix? ¿Eh? Un Nissan ¿Un Nissan? El Nissan El Nissan ¿El Nissan se ganó? El Nissan, hermano Mirá cómo estás Estás bloqueado Estás paralizado Está para eso Felicitaciones Para esta sociedad Que trabaja En la metalúrgica Miriam Raquel García Vendedor de este Vengo Mega Sorteo Ganador Del señor Mario Asiari Vengan un poquito más adelante Ahí tenemos la cámara Tenemos a toda ¿Viste qué lindo se ve acá? Impresionante Bueno Son de Fray Lui Está ahí atrás ¿Verdad? A ver Un bastante Porque ¿Dónde está cachado? ¿Dónde sufrir? A usted me habla Un poco más fuerte Porque está muy emocionada ¿Cuánto hace que compre El Vengo Mega Sorteo? Tres años Tres años ¿Y a qué se dedica usted? El mismo número Siempre el mismo Siempre el mismo número El mismo escalón Soy empleada Música De Perú Bueno ¿Y con quién vino Acompañada aquí? ¿Quién se llama? Mi esposo Y mis amigos Ellos me lo envió El Vengo Por internet de ancianos No lo va a No lo mueve mucho ¿Cómo es el nombre De la Vendidora? Graciela Perito Graciela Bueno Así que hace tres años Que compra el Vengo Sí, al mismo ¿Y nos va a recomendar A otra gente ¿Lo va a comprar de nuevo? Obvio, obvio que sí Aparte ya se nota Ya tengo el nuevo Ya tiene el número 21 Ya tengo el otro Bueno, felicitaciones A volver con todo A Frey Newbentrain A festejar por supuesto Y a disfrutar De este maravilloso premio Muchas gracias Muchas gracias De las parejas Acá está en familia Ariel Ramón Ibarra Ariel te doy la llave a vos Vamos a acomodarla bien Para que voy a poner De este lado Felicitaciones Bueno, muchas gracias Estabas acá en el predio Porque vivís acá cerca No, estaba trabajando Y cuando venía Escuché en la radio Veníamos al sorteo Y bueno Gracias a Dios Nos tocó en el predio Bueno, quiero saber Quienes que acompañan aquí Bueno, mi esposa Mi hija Bueno, allá tratan Otras dos que están escondidas Que quieren salir La química No quieren aparecer Sí, Luisina Y Delfina Cuando el frente le pasó Ah, ahí está Ariel ¿Qué hiciste cuando Escuchaste en la radio? Paraste Tocaste bocina Hablaste con alguien ¿Cómo fue? No, sí Entré corriendo Porque estaba parado Afuera de mi casa Y entré corriendo Como loco Ahí la saqué Del baño de mi señora A propósito No se bañó Porque venía apurada Yo sentí algo por acá Pero bueno No compré No me creía Pero bueno Gracias a Dios Después nos habíamos Estás de sangre Amigo conocido Así que bueno Muy contento Por el predio Qué marco ¿Cuánto hace que compras Ariel El vino de la sordena? Lo compré Más o menos 10 veces No siempre Todos los años Pero lo voy a comprar Por medio de la empresa Es una rifa Que durante el año La gané Así que bueno Con esa rifa Pude ganar el premio Impresionante ¿No? Así que bueno ¿A qué te dedicas? El trabajo en un bus Bien, muy bien Muy bien Bueno Ariel A disfrutarlo Con tu familia Qué felicidad Bueno, muchas gracias Muchas gracias A el club A todos Por el premio Ariel Que ganó Que con toda la intimidad De su llegada Y no la vamos a arrepentir Pero lo que vale Es festejar Feliz, ¿no? Un feliz Sí Sigue lo que dijo el nuevo 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 Sigue lo que dijo el nuevo